Y un puente colgante entre los municipios de Saravena y Fortul se vino abajo cuando transitaba una buceta de servicio escolar en zona rural de este municipio. Por fortuna no se presentaron personas heridas. Esta buceta que aparece en este video y que presta el servicio de transporte escolar entre el municipio de Saravena y Fortul quedó en el medio del puente cuando este viaducto colgante se vino a tierra. El puente del Caño La Colorada de la vereda Alto Pajuila entre los municipios de Saravena y Fortul se vino al piso por el peso del automotor. Los estudiantes del Colegio Pablo VI se habían bajado del autobús antes de cruzar este puente. Los estudiantes acostumbran todos los días a bajarse de la buceta para ellos cruzar el puente colgante a pie por seguridad de los alumnos que diariamente se movilizan en esta ruta escolar. El conductor de esta buceta de transporte escolar salió ileso cuando se presentó el accidente. Los únicos daños materiales que sufrió fue el vehículo. Según habitantes de la región, este puente es importante para la comunidad de estas veredas y le hicieron un llamado a los gobiernos municipal y departamental para que arreglen muy pronto este puente y así los estudiantes puedan seguir contando con el transporte escolar.